Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, Bienal Sur, Sur Global, en streaming, séptimo encuentro abierto, 28 de junio, Montreff, sede hotel de inmigrantes. El propósito de la Bienal es definir un formato que funcione con respeto por las singularidades, redefiniendo los posicionamientos tradicionales, complejizando las relaciones, recuperando tradiciones, estableciendo otros lazos entre espacios y tiempos, siendo congruentes con el nuevo paradigma postautónomo que permite repensar la escena del arte y la cultura contemporáneos. Sur Global, seguimos con Intersecciones, Arte y Comunidad 2, Maris Cécile Zinsu, gestora cultural Franco Beninesa, presidente de la Fundación Zinsu, Martín Ron, artista urbano argentino, y Elisa Bracher, artista visual brasileña, directora del Instituto Acaya, dialogan con Marlisa Ilyesca, periodista y gestora cultural brasileña, reside en Argentina. Maris Cécile Zinsu, historiadora del arte franco-beninesa, dirige la Fundación Zinsu, dedicada a la puesta en valor y difusión del arte contemporáneo africano con fines culturales, pedagógicos y sociales. En ocho años de existencia, su fundación promovió 22 exposiciones, creó el Bus Cultural, que recorre el país acercando el arte a los niños más desfavorecidos. En 2014, la Japan Art Association le otorgó el premio Premium Imperiale, y el Ministerio de Cultura de Francia la nombró Caballero del Orden de las Artes y las Letras. Martín Ron, artista urbano argentino, se desempeñó como director artístico del programa Embellecimiento Urbano, en el partido de 3 de febrero, realizando más de 250 murales. Sus intervenciones, en numerosas ciudades del mundo, se caracterizan por la gran escala, el estilo hiperrealista y el uso de colores fuertes, texturas y elementos de la vida cotidiana. Actualmente imparte seminarios y talleres de manera independiente. Elisa Bracher, artista plástica brasileña, su obra se centra en el grabado, la escultura y el diseño. Como directora del Instituto Acaya, promueve actividades socioeducativas ligadas al arte para niños y para familias. Recibió la medalla Miró Picasso, otorgado por la UNESCO, en el decimosegundo Salón Internacional de Artes Plásticas. Marlice Ileska Josami, periodista y curadora brasileña que vive y trabaja en Buenos Aires, estudió Historia del Arte en la Universidad de Londres. Produjo las exposiciones Queremos Miles, Ayama Cliché, Ecos de la Estética Punk, Arte Argentino Hoy y Obra Gráfica de Antonio Berni. Coordina la logística de los museos de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Es miembro del Comité Directivo de la Fundación Reina Sofía, del Comité Internacional del Centro Pompidú y del grupo Vivra en Coler de la Fundación Cartier. Conducir esta mesa es un gran placer y es un lujo, porque estoy con tres personas que yo admiro mucho por distintas razones, pero por la misma razón a la vez. Porque aunque los trabajos son muy diferentes, a los tres une el mismo deseo que hacer de su trabajo como artista o con su compromiso con la comunidad artística, algo que permita llegar a ese mensaje, ese mensaje lúdico del arte al mayor número de personas posibles. Y ese compromiso es algo realmente que uno tiene que valorar desde el lugar de la creación artística a como hace especialmente Maricé Cil a través de su fundación. Bueno, yo voy a dejar que cada uno se presente un poco, cuente lo que hacen y ahí después vamos a generar una conversación que yo espero que sea muy interesante para todos ustedes. Maricé Cil. 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 Yo habito a Bénin desde 13 años y en llegando a Bénin en 2003, entendí que la situación cultural era totalmente nula. Tenemos creatores, tenemos historia, tenemos una tradición de creación excepcional en este país y no hay posibilidad de ser confrontado a la cultura, ni de manera gratuita, ni de manera payante. No hay lugar para la creación, no hay lugar donde hay una interacción con los creadores, con el arte en general, con los libros, con el teatro, con la danza. Y así, yo creé una institución en 2005, un ejemplo de una fundación, que es un espacio de exposición temporaire, al principio, en el cual decidimos presentar la creación del continente africano sur el continente africano. Este es un de los primeros espacios consacrados a la creación africana en el continente africano. Y en 2013, hemos creado una colección y hemos creado el primer museo de arte contemporánea en el continente africano. Entonces, este lugar, que era un lugar para que los creadores puedan mostrar su creación, es en realidad, en realidad, en la experiencia transformada en lugar para que el público pueda descubrir la creación. Esto es parte de dos cosas diferentes, porque los artistes africanos, y en general, los Benínois, particularmente, son muy reconocidos a la extranjera. Y en general, Romuald Azumé, que ha exposé en el mundo entero, Cyprien Tokudakba, Dominique Zingpé, son artistas que vamos encontrar como así, en toda la planificación, sino en Afrique, sino en Afrique, sino en ellos, en Bénin. Entonces, este lugar, que a la base era un lugar para los creadores, es en realidad, un lugar para el público, porque lo importante era la forma en que el público allait apreciender la creación contemporánea, y a la creación de su tiempo. En realidad, tenemos un focus particular sobre los niños, y hoy, nosotros recibimos principalmente los niños, los 80% de los niños, de condiciones sociales muy desfavorisadas, pero la idea es que no era para ellos que el arte contemporáneo podía existir, y era el lugar que nos interesaba, porque estamos esperando a que estos niños sean como si fueran de París, New York o Tokio, en el siglo XXI, no podemos considerar que algunos niños van a vivir con la cultura, y otros niños van a vivir únicamente con los vacinos y con los programas de medición, porque no estamos en esta dinámica, no estamos en un país que tiene una urgencia humanitaria, sino en un país que tiene una urgencia de educación, y que es frente a un enjeción muy importante, y los niños van a tener que les relevancia. Y nos semblait que la creación contemporánea, era la mejor manera de responder a la situación en la que nos somos. Entonces, vamos a decidido de focalizar sobre los niños, y el Bénin, de hecho, es un país muy particular, donde el arte contemporáneo es la única cosa tan popular que el fútbol. Entonces, vamos al museo como vamos a seguir un match, y estamos en un gran enthousiasme de l'art. Para darles una idea, vamos a recibir 500.000 personas por año, 500.000, dont 420.000 enfants. Entonces, es un lugar donde hay siempre muchas cosas. Entonces, como no sabíamos al principio si comenzamos a ser presos, porque no hay espacio de monstruación, de la colección, al principio, nos dijimos de hacer de la publicidad sin decir lo que realmente hacen. Entonces, nos dijimos de que es gratis y climatizados. Estamos en un país donde hace muy calor. Entonces, es un argumento que ha funcionado al principio, y los gente se venía mucho al principio, sobre la climatización, y pensamos que es un lugar libre. Y, muy rápido, las escuelas empezaron a comenzar, los niños de las escuelas empezaron a los padres y a sus profesores lo que estaba pasando. Y, muy rápido, hemos conseguido enclarar un sistema donde nos encontramos con niños que venían todos los días y que amenaban a sus familias. Y, así es como se ha implantado en el país. Y, así es como se ha logrado a transformar el ESA en verdadero implantación y successo popular. Y, con la base de los niños, que son devenen los principales, los más ferventes defensores de l'art contemporáneo hoy en Bénin. En algunos mots... ¿Quieres enseñarles? ¿Quieres enseñarles? ¿Quieres enseñarles? ¿Quieres enseñarles? después de la conferencia. J'ai aporté mi museo porque es posible que todos los gente de esta sala no vayan al Bénin, lo que es malo, pero puede suceder que no vayan todos al Bénin en las próximas semanas o en los próximos meses. Entonces, j'ai aporté mi museo y en realidad, la experiencia que ustedes ven aquí en mi museo, pueden venir a ver después si quieren. En realidad, hay que encontrar una manera de hacerles descubrir el arte de los artistas, la creación de mi continente. No van a poder visitar todos los talleres, no van a poder venir a ver todo el país, pero pueden imprimir esto en sus casas, en papel, y pueden en el celular bajar una aplicación, no sé si se puede ver, toman el papel, toman el teléfono y que si ven en mi teléfono van a descubrir obras de los artistas que están en el museo. que están en el museo. Si quieren venir a ver después, es una manera de descubrir, se puede imprimir el museo, lo imprimen en su casa, lo pueden pegar y lo pueden descubrir acá en Buenos Aires. Este fue incluso uno de los primeros contatos que yo tuve con Maris y Cecil, cuando ella me contó que estaba empezando a desarrollar esta idea. Yo me quedé fascinada y empezamos a trabajar y involucramos un joven que es extremadamente talentoso, se llama Beric, que es un joven que vive, que es de Benin, que vive en París y que es un gran nerd de la computación. Y hablando juntos, decidimos también, desde Buenos Aires, unirnos a este proyecto y desarrollar una plataforma similar para la Bienal. Ustedes en Arteva, yo creo que vieron, hicimos una demostración de cómo funcionaba con la misma plataforma, pero desarrollada desde la universidad, 3 de febrero. Y bueno, la idea ahora es incorporar ese saber, esa experiencia con nuestra tecnología y permitir que toda la gente pueda acompañar en cualquier lugar del mundo, lo que también se va a hacer en esta Bienal. Y esperamos que los chicos en Benin, también ahora, además que nosotros podemos saber lo que ellos están haciendo allá, ellos también van a saber lo que nosotros hacemos del otro lado del mundo. Bueno, yo creo que una cosa que sería importante que María Cecilia comentara para ustedes también es que ella promueve una cosa, un programa que es extremadamente interesante, que es el programa de invitación de residencia a artistas que van a su fundación, en el Benin, y yo quisiera que ella nos contara un poco cómo, qué pasa con este momento donde estos jóvenes van, descubren África, la riqueza de África y esa experiencia cambia completamente su mirada en relación a su trabajo. Gracias. para circular, y parecía importante que el continente dialogue. Es un continente de juventud totalmente, entonces este diálogo es muy importante. Abrimos un programa de residencias que se amplió y no solo está dedicado a artistas africanos, sino de todo el mundo. Se pidió a los artistas hacernos propuestas en las que hay interacción con el público. Siempre es muy importante la relación con el público, con los niños, y que los niños descubran el proceso de creación. Que no sea solo una obra que aparece en una sala. Está el trabajo de creación que se puede hacer descubrir a los alumnos más jóvenes o a los niños que vienen a vernos. Fue una de las cosas importantes del programa de residencias. cómo llegar a implantar el programa en la vida de los jóvenes alumnos y de los adultos también. Tenemos dos lugares distintos. Uno en la capital, una ciudad de 2 millones de habitantes, y otro en la ciudad de donde partieron los esclavos. En el siglo XVIII, Guida, de ahí salieron un millón de esclavos. Y hoy es una pequeña ciudad que vive en una especie de pasado que desaparece y que tiene 80.000 habitantes. Los artistas deciden dónde quieren trabajar, sea en la ciudad de Guida o en Guida. Son dos lugares totalmente distintos. Creamos también este jardín, que en un principio es una constatación sobre la cuestión de la alimentación, lo que comemos en África del Oeste, problemas de polución de los suelos, los abonos químicos, en fin. Todo lo que nos espera si seguimos comiendo así. Aquí creamos un jardín biológico, orgánico. Los artistas entraron en una situación muy interesante, Jérémy de Mester, que acaba de hacer una plantación en la granja, como es un sistema particular donde la naturaleza es muy rica y el clima es subtropical. La naturaleza está muy motivada. Hay una puerta del jardín que retoma hojas y eran migas que fueron cortadas. Cuando las pusieron en el piso, florecieron de nuevo. Y Jérémy de Mester usó esto para su trabajo. Plantó el caballete en el suelo para que el cuadro se integre a la naturaleza y que las plantas lo integren. Son proyectos muy distintos que siempre hacen intervenir a las escuelas alrededor de la residencia del museo. Hacen intervenir a los chicos en el proceso de creación o los hacen asistir al proceso. Es un programa que nos permitió recibir a unos 15 artistas de España, Portugal, Congo, Gabón, Turquina Faso y demás. Es amplio como programa hoy. Y creamos también la colección a partir de los trabajos que fueron realizados en la residencia. Yo creo que ya van a empezar los artistas argentinos a Norte y en la dirección y ya empiecen a mandar sus pedidos de residencia a la Fundación Sin Su en el Benin. Bueno, yo quisiera ahora pasar la palabra a Elisa, que es una artista que ustedes van a ver, ella va a contar un poco su trabajo, donde la expresión de su obra, aparentemente, no quedó solamente en los soportes tradicionales. Ella decidió hacer otra cosa, que es involucrar su obra con la comunidad. Entonces, yo creo que nadie mejor que ella misma que puede describir lo que hace. Posso hablar en portugués, ¿no? Buenas tardes. Vas a hablar en portugués. Portugués, sí. Muito obrigada por el convite. Yo creo que nosotros siempre somos muy formados por la cultura que vivimos y por lo que dividimos en nuestra formación. Seja en familia, sea en lugar, en país. Entonces, el Brasil es un país bastante dividido culturalmente, entre las culturas tradicionales, las culturas más ligadas a Europa, y una cultura que pocas veces es vista, que pocas veces puede se manifestar, que en general está restrita a lugares más pobres o a lugares más distantes de los centros urbanos. Yo pasé a me ocupar principalmente de un tipo de grupo social, que es un grupo social que vive en las ciudades, son migrantes del propio país, es decir, ven de fuera de los lugares más hermosos del Brasil para las grandes ciudades, y no son aceitos dentro de las ciudades. Ellos vivem en las bordas, normalmente en favelas, y la cultura que ellos tendrían para cultivar o para manifestar, ellos no conseguen manifestar. Entonces, yo hice un pequeño filme que muestra un poco ese percurso deles, muestra un poco el lugar que ellos moran, y un poco la mi forma de trabajar como artista. En realidad, yo muchas veces me pregunto si lo que hago con los niños, los adultos, con quienes trabajamos, es arte o no. No en el sentido que fue puesto aquí en la mesa anterior, pero en el sentido de que lo que yo creo que es importante es el hacer, es la relación con el hacer concreto. A medida que se construye alguna cosa, para fuera se está construyendo alguna cosa para dentro también. Entonces, crear y assumir, admitir a su identidad cultural tiene a ver con poder estar haciendo, operando materiales. Entonces, yo quería, si pudiese colocar el filme que tiene. Perdón, el filme. Es la película, para poner la película. Es la película. Es la película, para poner la película. Las crianças vêm de este universo, las crianças y los adultos. Es como exposición, en el Rio de Janeiro, en una praza pública del Rio, en 2000. Entre este universo do interior do Brasil e os centros urbanos, es el espacio en el que opero, junto con las crianças y en el trabajo. Es la película, para poner la película. 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 Las crianças, muchas veces, están juntos en el atelier. En realidad, yo tengo que respetar el conocimiento de ellos y las características del material, para poder construir. Yo no parto de un punto pré-determinado, yo voy acompañando el propio material y la construcción. Yo no parto de un punto pré-determinado. Yo no parto de un punto pré-determinado. Yo no parto de un momento en el sitio. Yo no parto de un punto pré-determinado. Gracias. 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 Para eles é um material, a extensão da mão deles são as ferramentas que... Na verdade, muitas vezes eu sinto que tudo o que essas pessoas precisam é um lugar para ficar em paz. Um lugar em que não sejam ameaçados. Esse é o lugar que eles moram. Então eles vêm daquele lugar lá no Nordeste para habitar aqui. Aqui não dá para ficar em paz, não dá para ter silêncio, não dá para pensar na vida, não dá. Isso aqui é um... Um lugar bastante violento em São Paulo, um lugar... Eu acho que dos trabalhos importantes é fazer com que eles possam reconhecer a própria cultura, para que eles possam... É... Aqui é no meu ateliê, são... Do lado é a escola, o meu ateliê. Isso aqui é na favela. Isso aqui é na favela. Eu acho que eles possam reconhecer a sua cultura. Não tenho tempo. Eu acho que eles possam reconhecer a própria cultura, E eu acho que a cultura é a escola. Eu acho que eles possam reconhecer a sua cultura. O seu ateliê, é muito legal. Eu acho que talvez não tem tempo que ele vai ter futuro. Eu acho que não tem tempo para que ele também vai ter feito. Para nosotros que trabajamos allí, cada una de estas personas tienen una historia y un nombre, es infinitamente más difícil conviver con esa realidad cuando ellas ganan una identidad. Y creo que solo es posible cuando nuestro trabajo se transforma. Mi trabajo como artista hoy es un trabajo absolutamente determinado por esta relación, por esta estética que ellos crean, por esta... Meninos que vivem en un concreto absoluto, que poder se permitir hacer nada, vamos decir así, o hacer... ... 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 Yo hice cuatro viajes para el nordeste, que es de donde vienen estas personas, en realidad con la intención de entender cuál era la forma de organización de ellos, cómo se organizan y cómo se relacionan. Tenemos dos barracos, uno en cada favela, cuya idea también es esta, intentar entender cuáles son los mecanismos sociales que actúan allí dentro. Porque a gente tende a achar que há uma desorganización, mas o que há é una organización propia, que a gente desconhece completamente. Entonces, este movimiento de aproximación con las personas, de dejar con que ellos construyan este universo de ellos, permitir que construyan este universo de ellos, es lo que garante nuestra relación. Y para mí, como artista que tengo una formación erudita, vamos decir así, lo que es importante es entender este otro lugar de la cultura, saber de lo que hace parte de mi país. Son 300 crianças todos los días, más los adultos, que usan varios ateliés. Elisa, yo creo que en relación al tiempo, entonces, yo creo que ya... Para que nosotros podemos dar la posibilidad también que hable, que Martín nos cuente un poco su trabajo. Yo creo que eso nos disparó varias cosas, esas imágenes, que ahora vamos a tener que volver a hablar, porque yo nunca me sentí tan cerca de África, Argentina, Brasil. Yo creo que este mundo acá nos hace pensar, ¿no? Con esas imágenes, cosas muy interesantes. Bueno, pero seguimos con Martín, que nos va a contar un poco su trabajo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Me escuchan? No. Hola, hola. Sonido, sonido. Sonido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Martín Ron. Básicamente soy un pintor que elige la calle como medio de expresión, porque creo que, o sea, me representa mucho el estar en la calle pintando, me interesa mucho el soporte, lo que genera uno, no solo desde lo que propone como pintura, sino esa pintura cuando se queda quieta en la calle, todo lo que hace, todo lo que moviliza en la gente que se topa con esta. Vamos a empezar con un videíto que tengo preparado, de dos minutos, que resume un poco un proceso de una pintura mural de gran tamaño, y vamos a ir charlando. El que tenga una pregunta estaría bueno también que la formule, porque son las mismas preguntas que uno se puede hacer en la calle de una obra. No. 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 en la calle. De hecho, lo elegí como estilo de vida desde hace 10 años, cuando accidentalmente y de curiosidad tuve la oportunidad de pintar un mural por primera vez con amigos. Venía pintando en forma autodidacta y en talleres desde muy pequeño, pero cuando descubrí el gran soporte que me permite el pintar en la calle, el compartir momentos con amigos, conocer nuevos lugares, porque esto de pintar en la calle implica el moverse continuamente, hizo que tome la decisión de decir esto me gusta, esto está bueno y fui descubriendo con el tiempo que tiene un poder transformador desde lo personal y tiene un poder de transformación social por todo lo que genera. Esas son las reflexiones que uno va aprendiendo sobre la marcha de todo lo que sucede luego de que pasa un mural, cosas que uno no dimensiona. Bueno, pero esto se remonta un poquito más atrás, hace 10 años y en el conurbano. Ahí fue cuando tomé la decisión de dedicarme a la pintura de murales. Yo nací en Caseros, entré de febrero, no sé si conocen. Lamentablemente muchas opciones de arte no hay, pero bueno, a fuerza de conectar con gente y salir a pintar en la calle, fui acercándome a la pintura y fui utilizando la calle como un medio de aprendizaje. Siempre con esos ojos de la gente preguntando qué pasa, qué están haciendo, por qué lo hacen, quién les paga, por qué, qué hacen estos locos pintando. Pero bueno, con el tiempo fue madurando todo esto y hoy por hoy es bien recibido por toda la gente. Llevo adelante desde hace unos cuantos años un proyecto que se llama embellecimiento urbano y tuve la suerte de desarrollarlo en el marco de actividades artísticas que proporcionaba la municipalidad de 3 de febrero con gente amiga que fue auspiciando y proporcionándonos los recursos para que un grupo de artistas nos podamos expresar y con nuestro trabajo generar cosas en la comunidad. Siempre expresándonos y recuperando espacios y embelleciendo a través del arte, que no es algo menor. El hecho de pintar en lugares de la periferia hace que uno que esté en contacto permanente con un montón de situaciones que pasan en la calle y por ahí pasan inadvertidas o invisible, que nutren a los artistas, les mueve mucho la cabeza y genera ciertas acciones que tienen que ver con eso, con movilizar a la gente y acercar arte en lugares donde por ahí mucho arte no hay y eso está bastante bueno. ¿Podemos ir pasando algunas imágenes? Por lo general uno conecta con paredes que necesitan pintura. Tenemos ahí todos esos paredones que están asociados con lo feo, lo desagradable, que parece que no podemos transitar por allí, que son lugares como olvidados y que se van deteriorando. Esos son los lugares preferidos por todos los artistas que elegimos el street art como medio de expresión y lo transformamos y devolvemos de alguna manera en algún intento de mural o pieza de arte que interactúe con el entorno. Hacemos un tratamiento, generamos los recursos y nos movilizamos con amigos, artistas, a pintar. No necesariamente tenemos que ser todos idóneos, sino lo que tenemos que hacer es convocar a muchos asistentes, muchos vecinos. Está muy bueno hacer participar a todos los vecinos en estas actividades porque para desarrollar obras de este tamaño siempre necesitamos ayuda. En este marco vamos generando efectos contagio en los vecinos que proporcionan las paredes. Siempre nos pasa que pintamos una esquina y enseguida los vecinos ya se ofrecen automáticamente, ofrecen sus paredones viejos para que le demos un tratamiento de color y vamos generando paseos y algunos polos donde florece el arte urbano. Lo que tratamos de hacer siempre es también generar un concepto de comunidad, no solo de artistas, sino de gente interesada que de alguna manera contribuye a que este movimiento se expanda y crezca desde la comunicación y desde la calidad, no solamente los recursos. Siempre se acercan fotógrafos, vecinos, instituciones que colaboran de alguna manera, acercan a chicos que por ahí en esas zonas es el único encuentro cercano con el arte, que motiva. Entonces, de alguna manera lo hacemos partícipes. Lo interesante de esto es que son los soportes. No necesariamente tienen que ser cuadrados, sino paredones de todo tipo, cruces, túneles. Me quiero tener en este, que este no sé si lo conocen, es el mural que le pintamos con un grupo de artistas a Carlos Tevez en el barrio Ejército de los Andes, que lo conocemos como el Fuerte Apache, en el mismo edificio donde él nació. Me detengo con este mural porque fue casi el mural bisagra que de alguna manera me puso en este camino. Más allá de la figura de Carlitos Tevez, que es un poquito por ahí kitsch y tiene que ver con el fútbol, que no es el caso, lo importante a destacar acá es que cuál es la importancia y lo transformador y el fenómeno que pasa cuando un ícono y un referente tan importante como Carlitos Tevez en el Fuerte Apache le genera a todos los chiquitos que lo tienen de ídolo y como avatar de superación en un lugar con tanta adversidad. El pintarlo ahí fue realmente una experiencia que hizo que de alguna manera uno dimensione del poder que tiene el arte urbano contextualizado y con un fin. No solamente el de embellecer, sino generar algún tipo de ruido en las cabezas de todos. Ahí, eso que ven ahí es una medianera donde nació Tevez y abajo se ve una canchita de fútbol donde los chicos sueñan con algún día ser Carlitos. Esa figura, bueno, acompaña a todos esos niños en esas tardes de fútbol y bueno, es un referente, no solo el mural, sino todo este movimiento, ¿no es cierto? Todas estas acciones que vemos que la mayoría son en el conurbano hizo que de alguna manera, y gracias a la colaboración de otros actores como fotógrafos, redes sociales, hace que el trabajo de uno y de colegas trascienda y se dé a conocer en todas partes del mundo por este fenómeno que tiene la viralización y las redes sociales. Hay un movimiento muy importante a nivel mundial en materia de arte urbano donde grandes ciudades del mundo invitan artistas de todas partes del mundo para expresarse y cambiar la estética de las ciudades. No solo en capitales centrales, sino en lugares de la periferia donde hay muchas paredes que necesitan pintura y se dan cuenta que el hecho de incorporar el arte urbano genera de todo esto que les estoy contando. Estas son muchas obras. Esta, por ejemplo, es en Malasia. Había obras de Bélgica, Tailandia, Londres. Y lo interesante es que en todas partes del mundo pasa lo mismo. Es bien recibido, a la gente le encanta, nosotros crecemos un montón porque eso es lo loco, es como que la pintura va siempre adelante. Eso es impresionante. Una de las reflexiones más interesantes es que la obra quieta mueve mucho y es la obra la que lleva a uno a recorrer el mundo y a conectar con un montón de lugares y gente que lo necesita, le hace falta y lo incentiva a indagar un poquito en esta actividad. Lo bueno y lo interesante también es apelar también al humor y al... Ahí nos detenemos... Mirá, volvemos un poquito. La anterior, por ejemplo, es un puente en Córdoba. Casi jugando, pintamos la Mona Lisa con snorkel sabiendo que eso se iba a inundar. Pasaron meses, se inundó y, bueno, la gente retomó este diálogo con la obra. Bueno, se realizó también y salió por todos lados. Y ahora lo que vamos a ver es una obra que estamos haciendo con un grupo de artistas allá en 3 de febrero en el cruce de Liniers. O sea, podemos jugar con el antes y el después de cómo a través de la gestión del color podemos cambiar un lugar que parece que es intransitable en un lugar lleno de color y buena energía. O sea, lo único que hicimos acá fue pintarlo y realmente lo transformamos. Esto es en Liniers, justo en el límite con provincia. Y de esta hora está en desarrollo. Lo estamos haciendo entre 30 artistas y vecinos que colaboran con estos proyectos. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. ¿Sí? Bueno, antes de... Perdón. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, antes de pasar las preguntas, yo quería hacer algunos comentarios que yo creo que vamos a poder ayudarnos a dialogar y que ustedes también formulen preguntas, perdón, baseado en el testimonio de cada uno de nosotros. La primera cosa es un comentario para Marie-Cécile. Porque ayer estábamos hablando sobre la posibilidad de hacer un proyecto en África, en Benin, que tendría que involucrar estaciones de tren. Y ella me dijo, pero estás loca, no hay estaciones de tren ahí. La gente se mueve en burros, en caballos, caminando, pero no hay estaciones de tren. Y acabo de ver estas imágenes y ahora te das cuenta que vivimos en el mismo mundo. Y que Benin puede ser uno de los países más pobres del mundo, pero lamentablemente nuestro continente sigue siendo el país con el mayor nivel de desigualdad en el mundo. Y tenemos aún que convivir con esas encenas terribles de estos barrios carenciados, de la gente viviendo sin ningún tipo de estructura, bueno, de una vida digna, ¿no? Y quería retomar una palabra que yo escuché de ustedes tres, que es cambio. La sensación que yo tengo, yo creo que todos ustedes lo tuvieron, que son tres personas que es lo que mueven la idea de influir en el cambio. A través de una acción artística y social. Pero en un mundo donde todas nuestras utopías se demuestran ser un fracaso, están demostrando ser un fracaso todas nuestras utopías de cambio político, de grandes revoluciones, no sé, hoy todo eso está siendo cuestionado. ¿Ustedes aún creen que la experiencia artística, lúdica, puede ser transformadora en esa sociedad tan injusta que vivimos? Pero, Cecilia, te toca a ti, primero. ¿Cuál es el fracaso? ¿ стрácer? ¿No, no? ¿Quieres tú me entendí? ¿No, no, una pregunta que se plantea? ¿Letra crosseda? ¿No, no, no, no vayas a... La sociedad utópica no es la utopía del arte contemporáneo y en la Fundación no estamos en una utopía, al contrario es un proyecto muy concreto, muy real. Cuando hablamos de trenes, de transportes, te dije, para nosotros los trenes hace 10 años, un 20, 30, 40, ahora se funciona en carreta, no en todas partes, pero en algunos lugares sí. Estamos en un cambio. Hoy estamos en un punto en el que somos pobres, tenemos grandes dificultades, pero todos los años progresamos y estamos en un cambio positivo, un desarrollo. Y contra el desarrollo no se puede hacer nada, formamos parte de los países más pobres, pero mañana seremos un país desarrollado. Por eso nos centramos en los niños y queremos darles la posibilidad de creación, comprensión de nuestro tiempo actual a los niños, porque mañana ellos van a estar en la misma sociedad que ustedes, que los otros, ya no estaremos en la situación de pobreza extrema. No es la pobreza lo que nos define, es el cambio y el progreso lo que nos define. No estamos en un proyecto utópico. Los actores del desarrollo, por ahí no ven, el Banco Mundial tiene pocos proyectos culturales, el Fondo Monetario, las grandes instituciones, no tienen programas de pintura, tienen programas de deuda, infraestructura. Nosotros estamos en un proyecto concreto puesto a disposición de la cultura para niños jóvenes, esto da una idea, creo que por eso que no estamos en la utopía, estamos en lo concreto, en lo básico. Estamos en que ustedes son chiquitos, tienen que crecer, necesitan esto, libros, música, danza, cuadros, historia. Esto es lo que tratamos de aportarles, tratamos de ser la anti-utopía, tratamos de ser muy concretos en el lugar, no grandes discursos. Tenemos un lugar en una calle, en un barrio, tenemos otro lugar en otro barrio, los chicos pueden desplazarse y encontrarnos cerca de sus casas, hay bibliotecas en casa de la gente, en las escuelas, un museo que está en la calle con los chicos del barrio que vienen, tratamos de ser muy concretos, estamos en lo opuesto de la utopía. Elisa, bueno, esto es una mesa con varios idiomas, con ella ahora voy a hablar en portugués para darme el gusto. Ustedes tienen que hacerle esfuerzo a entenderlo. Elisa, y usted, en tu experiencia, ¿crees que el trabajo de día a día, la arte, todavía puede ser un elemento de transformación, de contacto en estas sociedades más carentes, donde falta todo? ¿Crees que el trabajo de día a día? Yo creo que sí. Yo creo que en el momento en que yo concuerdo con... ellos vivan una cosa extremamente concreta, mucho más concreta que nosotros. Entonces, tal vez, las cosas más importantes sejam ellos poderem, en algún momento, poder sonar, poder querer. Esa pregunta, esta pregunta boba que se hace para las crianças, ¿qué quieres ser cuando crecer? Cuando se hace esta pregunta para este grupo de crianças o de personas, ellos dicen, ¿qué sobrará para ser? ¿qué dar para ser? En el momento en que usted pudiera hablar, ¿qué quiero ser tal cosa específica? Y que usted pudiera llevar esta concretudia de vida para ese desejo, si pudiera desejar alguna cosa. Y yo creo que la arte es un camino de eso, sí, yo creo que la arte permite que usted sonhe, que usted vea de otra manera. Hay un niño, en nuestra experiencia, que un día le dijo que dijo que esta historia de cavocar madeira, ¿dá dinero? Era una pregunta, estaba haciendo xilografura, ¿qué es que se hace que cavocar madeira, ¿dá dinero? Para él ya era una posibilidad, para él ya estaba siendo posible, ya era transformador. Martín. Bueno, nosotros cuando trabajamos llevando arte a lugares que lo necesitan, elegimos precisamente lugares que lo necesitan. Entonces, pintamos donde sabemos que a través de esto vamos a mejorar o vamos a invitar por lo menos a la gente que vive ahí, sobre todo a los chicos, a hacer algún tipo de reflexión en materia de eso. Por eso está bueno involucrarlos, que se involucren y que participen de ese hecho. Porque cuando participan, están interactuando y están mejorando ese lugar. No sé cuánto lo mejora, pero el solo hecho de meter color y aportar una mejor energía al lugar, bajar el nivel de estrés y participar de esa acción y decir, che, esto está mejor, eso ya es un cambio, pero superador en todo sentido. Y que alguien se pregunte si no participó y al otro día vio que algo apareció de color o un mural o lo que sea, una escultura en el espacio público, o sea, cualquier expresión artística de lo que sea, no hace falta que sea algo de gran envergadura, sino algo chiquitito, invita a la reflexión, es una pausa. Ya cuando un chico o alguien se pregunta por qué está eso ahí, quién lo hizo, para qué lo hicieron, cuál es la función, qué tengo que hacer con eso, ya estamos viendo cosas en la cabeza. En contraste con todo lo que vemos en la calle, que son lugares que fuimos perdiendo. O sea, en la calle los únicos mensajes que llegan son de gente que ya se lo apropió, que no invitan a la reflexión, sino que nos dicen qué tenemos que hacer, qué tenemos que comer, en qué dirección tenemos que ir, esa es contramano, esa no, ahora hay que frenar. Entonces, bueno, cualquier intervención en la vía pública tiene ese poder de transformación y de hacer pensar. Bueno, abrimos las preguntas. Pareciera que dentro de estas charlas que tenemos sobre Bien al Sur, no hay como una sola respuesta a lo que puede llegar a ser, sino que son muchísimas respuestas distintas, el arte mural, el arte con los niños, el arte, digamos, indígeno, pero de alguna manera pareciera que también las búsquedas estas ya son las respuestas. Ya no necesitamos casi una Bien al Sur, sino que ya está haciendo. Parece que de alguna manera ya se está formando. Esa es una sensación que tengo yo hoy, estando acá presente. La otra vez estaba más lejos, estaba en Berlín y no lo sentía tanto, pero ahora lo estoy sintiendo mucho más. Creo que el proceso es que tiene que seguir el proceso, porque esa es la respuesta, y no tratar de fijar las cosas demasiado. No esto es mejor que otro, digo, sino que la búsqueda en conjunto es interesante. Una cosa sí me pregunto, ¿por qué esa música en tu maravilloso arte mural, en ese spot que hiciste, que lo arruinaste con esa música? Tengo la respuesta. No, esa música la puso, bueno, cuando yo contaba que esto se genera comunidad, está buenísimo porque es lo que yo trato de hacer. Cuando pinto, trato de que se acerque un fotógrafo, que se acerque algún, alguien que esté emprendiendo con videos, alguien que por ahí tiene un emprendimiento que puede ver reflejado su trabajo en publicidad. Entonces, si armamos una comunidad y nos favorecemos entre todos, todos le podemos sacar el jugo mejor. O sea, en ese video me acuerdo que en esa época se acercaron unos chicos que estaban emprendiendo con ropa y pusieron en contacto con un chico que también venía emprendiendo de la carrera de audiovisuales o algo así. Bueno, entonces, ellos se ofrecieron hacer ese video bajo su criterio porque a ellos ya no me meto, porque con ese material a ellos les sirve y nos servimos entre todos. Es para ir un poquito, no sé si en contra del sistema, pero bueno, por lo menos un poquito de lado y buscar otro beneficio. Pero muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta allá? ¿Se escucha? Ahora sí. Yo quería saber cómo se eligen las imágenes que vas a plasmar en un mural. En mi caso, las imágenes, por ahí hay un proceso creativo previo, pero en contacto de la pared. O sea, no hay un método en realidad. Uno por ahí descubre la pared o la sugiere un vecino y si hay conexión y ese enamoramiento con la pared porque tiene las características que hace que diga, uy, acá quiero pintar, lo encaramos. Y es muy probable que tengamos un diálogo con los vecinos o qué pasa ahí. Y en base a eso empezar a, bueno, a bocetar o a diseñar. Las obras, por lo general, tardan una semana en hacerse y es muy probable que también la idea inicial vaya mutando. Porque se va haciendo como un brainstorming permanente de ideas y de conceptos que van mutando. Y van mutando gracias también a la participación de los vecinos. Los primeros días es como que, como en todo lugar nuevo. Estamos ahí, todavía no terminamos de entender dónde estamos. Y es muy probable que luego de tres o cuatro días, cuando ya nos encariñamos con el lugar y ya conocimos todas las historias y la pudimos plasmar o no, porque por ahí la propuesta es hacer algo que no tenga nada que ver con el lugar, ahí nos tenemos que ir. Así que a veces las imágenes tienen que ver con el lugar y otras veces no. Y eso también guarda relación con las características del lugar. O sea, si un mural está cerca de una avenida, si está cerca de una plaza, si la lectura tiene que ser rápida porque se ve en un tren, o necesitamos hacer una composición un poquito más compleja porque está en una parada de colectivos y estamos pensando que hay mucha gente que por ahí lo tiene que ver durante años ese mural. Así que bueno, el lugar es como el que termina de definir la imagen o lo que vamos a plasmar. Pero la idea va por lo que decían, no tanto en bajar una línea, sino acompañar y apelar también al humor y quizás arrancar sonrisas también. Que la gente diga eso, che, qué bueno que hicieron esto acá, más allá del mensaje. Es como que, por eso estas situaciones fantásticas, estas situaciones que parece convivir con el resto de las situaciones, con ciertos recursos en 3D, como la tortuga que vimos, es apelar casi al juego y a interactuar con el espacio. Bueno, un micrófono acá en la primera fila, porque tengo una pregunta, y hay que pasar rápido el micrófono porque gracia la saco. Y si ella pelea conmigo, estoy frita. No, me encantó tu presentación, buenísima. Pero la verdad que lo que te iba a preguntar, justo estaba preguntado, lo preguntó ahora ella, y lo que te quería preguntar, les interesa mucho la estética del cartoon, de la historieta, ¿no? Sí, por momentos, porque esto creo que lo dije también, elegí aprender también en la calle. No es que uno aprendió y construyó una imagen sólida que después pasea en la calle. Casi que mi formación fue en la calle, y como toda persona que tiene una inquietud con la pintura, que también por ahí tiene un problema con la pintura, que la quiere indagar, es como que es todo cíclico. Llega un momento de repetición que por ahí es cuando uno entra en crisis y vuelve a cambiar. Entonces hay escenas que por ahí se repiten y por ahí después no aparecen nunca más. También pasa que me empiezan a identificar con ciertas obras que yo la verdad que ya no me hago cargo. No sé si lo mencioné, pero esto del primer momento, cuando uno pinta en la calle, ya sabe que la obra no sabe si va a durar. O sea, no pinta para que dure. Es muy probable que dure un solo día, un año o diez años. Entonces no está tan familiarizado con el concepto de que tiene que durar, la restauración. Así que es muy probable que después de un año, dos años, si lo tengo que restaurar, es porque me lo pide un vecino o la gente que sí se encariñó con la obra. Yo por ahí lo tapo y hago otra cosa. Eso tiene de especial, que son obras por ahí de mucha calidad, en el sentido de que tiene mucho trabajo, pintadas con técnica, como pintaban por ahí los renacentistas, los grandes muralistas, para que queden perpetuadas y que cuenten una historia por el tiempo. En contraste con esto, con que corren los riesgos que corre la calle. La misma corrosión de la calle, que puede ser un afiche, una pintada política, que le pegue el sol y en dos años ya se vaya el color. Así que las imágenes, no es tanto por las imágenes, sino por el hecho de pintar. Hay como una obsesión en la pintura. Otra pregunta, acá en la segunda fila, otra ya, atrás. Una pregunta y un comentario. La pregunta es si los temas, las imágenes, los propones, vos los propones, los elegís o surgen del grupo. Y también los recursos, si ellos plantean recursos o también es algo más didáctico, más docente desde vos, que también sé que estás aprendiendo con esto. Y la reflexión, para no volver a hablar después. Y la reflexión que surge en el excelente disparador de la pregunta que les hizo Marlis a todos, que vinculaba los proyectos de los tres con la utopía y la transformación de la realidad. Marlis dijo algo que es una verdad de apuño y es que no somos el subcontinente más pobre, pero sí el más injusto en la distribución de la riqueza. Y Cecil, frente al tema de la utopía que planteó Marlis, dijo que no estaba en juego la utopía, sino que ella desarrollaba, y lo vimos magníficamente, proyectos muy concretos. Y yo creo que esos proyectos concretos son los que generan a nivel de comunidad, vínculos y transformaciones que terminan realizando de manera, aunque sea pequeñita, una utopía que parece mentira en un subcontinente tan asolados por los problemas de los que se hablaron. Por eso coincido con Janine en que pareciera que la Bienal ya está siendo y que cuando llegue va a haber un enorme camino para todos recorrido. Y felicito a los que la están organizando por eso. Aquí tenemos una pregunta de Facebook de Marcela Lana, que pregunta ¿cuál es el límite del mensaje o concepto de trabajo artístico en la calle en cuanto a la susceptibilidad para no herir los sentimientos de algunas personas? Bueno, es una interesante pregunta porque siempre hay susceptibilidad en la calle. Casi te diría que es otro de los condimentos. Cuando hay susceptibilidad, en realidad tiene que ver por ahí a veces con prejuicios o ciertos niveles de ignorancia en cuanto a algún tema en particular. Mirá, por ejemplo, este fin de semana hicimos un homenaje para que refleje un poquito esto el ejemplo. Un homenaje a Ernesto Sábato por su aniversario en Santos Lugares. Santos Lugares es en 3 de febrero y bueno, tenemos el honor de que fue un vecino. Hicimos muchos homenajes en materia de arte urbano donde se invitó a muchos artistas a que representen algún pasaje de su obra, algún clima o lo que ellos quieran en base a Sábato. Y en este orden hubo susceptibilidades porque, por ejemplo, muchos, o sea, todo el que conoce la obra de Sábato sabe que es oscura, es sabatiana. Los vecinos que estaban más familiarizados con la obra pedían más negro. O sea, no, no, hay mucho color, eso no refleja Sábato. Y por ahí los que menos estaban emparentados decían, ¿cómo están pintando calaveras? ¿Cómo están pintando eso que es muy oscuro? Que es desagradable. No, pero estamos haciendo el homenaje a Sábato, no importa. Tápenlo, hagan otra cosa. Y por ahí te salen con un unicornio. Y nosotros, ¿qué tenemos que ver con los unicornios? Pero bueno, todos esos debates se dan siempre desde debates grandes a debates chiquititos. Y está buenísimo porque son otra de las cosas que genera esto. Que la gente pregunte, cuestione y que debata. Es así. Tenemos una pregunta allá atrás, por favor, atrás de la cámara. Ahí está. Bueno, dentro de la presentación que hicieron ahorita y la anterior, vi que existía todo un ejercicio desde el movimiento físico, ¿no? Lo que es ir, viajar, llegar a niños, llegar a ancianos. También, digamos, dentro de todas estas propuestas que veo, hay un marco que traza desde lo social y de lo político. Con respecto a eso, yo quisiera preguntar, y desde su posición de artistas, ¿cuál es la idea de desplazamiento? Eso es como lo que quiero preguntar. Perdón, perdón. ¿Qué sería el desplazamiento para ustedes dentro de su posición como artistas o como investigadores de arte? Bueno, yo no creo que son dos papéis. Yo creo que, justamente, cuando se aproxima de ese lugar que dentro de la organización cultural está en otro lugar, del cual yo me formé y de donde yo venho, yo se transforma. Es decir, no existe la producción de educación efectiva o de artista efectiva si no hubiera esa transformación. Deja de existir un papel. En realidad, la manera como yo me siento hoy es absolutamente sin lugar. Porque yo también no puedo estar en otro, yo no puedo estar en el lugar de quien, del grupo social de quien yo estoy, con quien yo estoy atuando. Y yo dejo de estar en mi mundo social original. Se fica sin lugar. Se fica en un lugar que no existe, que, tal vez, yo creo que sea exactamente ese lugar que tiene que ser creado, que tiene que ser abierto. Pero, hasta que él sea creado, él no existe. ¿Alguna otra pregunta? Ah, una pregunta acá adelante. No, era más que no, no era una pregunta, sino dos acotaciones. A Martín, decirle, y al público también, que la presencia de Martín acá tiene que ver con que el arte urbano va a ser parte integrante y parte importante de la Bienal. Incluso con algunas manifestaciones importantes que se van a hacer este año como preparación de lo que se haga para la Bienal. Y a Marí Cecil, y aprovechando que acá hay un público que mezcla generaciones, decirle que su presencia aquí no solo tiene que ver con el hecho de la importancia de su trabajo y de que hemos tenido la suerte de conocerla y de hacernos amigos de ella, sino que, aunque parezca que estamos muy distantes, África tuvo mucho que ver y el pensamiento africano tuvo mucho que ver con nuestro país. Yo hice referencia a las generaciones distintas que hay acá, porque alguna gente como Nora Dobarro o Diana Dowick, para nombrar a varios más que hay aquí, saben muy bien que en la lucha política argentina de los 60 y de los 70, el pensamiento africano desde el de Leopold Cedar Senghor con su concepto de la negritud hasta Patriz Lumumba, pasando por Franz Fanon y por muchos otros teóricos africanos, formaba parte de nuestras discusiones diarias, como después, 20 años más tarde, la gente también se sentía ligada a África por Mandela. Pero cuando nosotros hablamos del sur global, el sur global no es América del Sur, el sur global es el análisis del mundo desde el sur, y el sur no es un concepto geográfico, es un concepto cultural y político del cual África forma parte ineludible. Así que por eso la presencia de María Cecilia acá es la primer presencia africana en estas jornadas preparatorias de la Bienal, pero no va a ser la última porque nuestra idea es tener una vinculación muy estrecha con África. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, quería agradecer a ustedes. Ahora tenemos más, una pausa para un cafecito y una masita. Y la verdad yo creo que ustedes deben tener disfrutado, como yo disfruté, de esa posibilidad de hablar con tres personas que son súper actuantes y comprometidas con lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si alguien tenía dudas que quien está acá reunido y quiere participar de esta Bienal está por convicción porque cree que el arte puede ser un elemento transformador, perdió la nota. Ahí es. Yo creo que esta Bienal vino para realmente hacer a la gente pensar, ver que el arte no tiene que ser esclavo de los intereses del mercado y que hay mucha gente en todo el mundo, en África, en Asia, en América del Sur, en Estados Unidos, que quiere usar esta herramienta para transformar el mundo. Como actor de esto, el arte urbano empieza a modificar estos circuitos y hay un público gigante que por ahí no está muy vinculado al arte que empieza a acercarse a la pintura. La voz de la Bienal Vamos a cambiar entre el mundo antiguo y este nuevo mundo que el mundo descubre. Cuando vivimos al surmigo del mundo, cuando vivimos al Bénin como yo, cuando vivimos en Argentina, cuando llegamos a enseñar el mundo de una manera diferente, se realiza que un solo mundo tiene una voz. Y hoy, hoy es el tiempo de escuchar la voz de los otros mundos. Y esta voz es la misma portada, pero no es representada. La voz de los otros mundos La voz de los otros mundos